En la pista, lote número 25, 18 machos de levante señores, 18 machos de levante, peso total, 2870 kilos, el promedio 159 kilos y la base de 6 mil pesos, se pesó a las 2 y 39 de la tarde y es procedente de Bolívar Santander señores. Les informo señores que uno de los terneros tiene una hernia umbilical pequeña, una hernia umbilical pequeña señores, lote número 25.